El bebé ha presentado una parada cardiorrespiratoria y ha fallecido. La causa la va a determinar el médico forense. El hospital ya se ha comunicado con los oficiales de policía, los cuales han señalado que está en camino personal de homicidio para realizar el levantamiento del cadáver. ¿Se hicieron todos los esfuerzos para tratar de salvar la vida del menor? Todos los esfuerzos han sido realizados por parte del hospital y todo mi equipo de médicos especialistas. Y bueno, lamentablemente el bebé falleció. El bebé presentaba, como les había informado anteriormente, un hematoma craneal, un traumatismo grave y una falla multiorgánica. Sí, se está confirmado el deceso del niño y no se han presentado familiares hasta ahora. 4.30 de la mañana fue al ingreso. La policía sí, ya está en comunicación y está en camino al hospital. Procede en este momento que se apersona el personal de homicidio a hacer el levantamiento del cadáver, los cuales van a trasladar el cuerpo a la morgue para que sea evaluado por el médico forense. Todavía no, no tenemos ningún familiar que esté presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!